¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la estación médica! ¡Atentos! ¡Hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación! ¡Ahí está la estación médica! ¡Cafirmo! ¡Estación de suministros! ¡Marcando destino! ¡Cafirmo! ¡Estación de suministros! ¡Marcando destino! ¡Caja de suministros localizada! ¡A asegurarla! ¡Objetivos encontrados! ¡Vamos por el siguiente! ¡Objetivos encontrados! ¡Vamos por el siguiente! ¡Ahí está la estación médica! ¡Contrato cumplido! ¡Encontramos todas las cajas! ¡Ahí está la estación médica! ¡Silencio! ¡Estoy rastreando el objetivo! ¡Cuidado donde disparan! ¡Más allá! ¡Vamos! ¡No! ¡Pueses que nos ayudan! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que nos ayudan! ¡Remene! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Cafirmo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!